Sí, es lamentable la actitud que tomó la anónima con trabajadoras, que tiene 27 años de servicio, en este momento tiene un problema de salud muy grave, ha perdido la vista en un ojo y la mitad del otro ojo, lamentablemente, la ha dejado sin cobertura médica y sin cobertura dineraria, le ha dejado pagar los salarios. La empresa plantea que en diciembre pasa a reservar el puesto de trabajo, ni siquiera humanamente realizaron una extensión en cuanto a lo salarial ni la cobertura médica como debería ser, lo más justo en este sentido, simplemente le reservan el trabajo, están en una situación límite en cuanto a lo económico. Y bueno, producto de todo esto, la trabajadora no pudo concurrir el día de ayer que tenía que estar en Buenos Aires, a hacerse ver y a volverse a operar, bueno, empiezan a ofertar cosas como dinero, no todo se resuelve con el bil metal, como se dice, quieren sacársela de encima a la trabajadora, pagándole la indemnización, nosotros nos negamos rotundamente, queremos que siga dándole las prestaciones como corresponde, en dinero y que le hagan los aportes para la salud de ella. Están viviendo una situación malísima, hoy se solidarizaron todos los trabajadores de acá de Gallardo, del depósito y ahora en este momento se están solidarizándose todas las sucursales de la anónima, la empresa amenaza con descontarle el día, eso es lo de menos, eso es lo de menos, porque creo que acá el interés fundamental es la salud de la trabajadora y la defensa de todo y cada uno de los derechos que tienen los empleados, porque si hace esto con la trabajadora, con nuestra afiliada, mañana puede ocurrirle a cualquiera de ellos, no nos van a amedrentar por descontarle 800 o 2.000 pesos al trabajador, porque somos todos conscientes, son todos trabajadores que son conscientes de la situación que está viviendo la compañera Verónica y si hay que continuar con la medida la vamos a seguir. Esperemos que la empresa revea su situación de despotismo y de querer solucionar todo con ofertas de dinero. Queremos que le solucionen, que le busquen las soluciones prácticas para que la trabajadora vuelva a atenderse y tenga cobertura de salud y tenga su salario como corresponde para que la situación de ella y de su esposo estén en una situación límite, hace 3 meses, 4 meses van a ser que no cobran sueldo, imagínense con 3 chicos están muy mal, así que nosotros del sindicato por supuesto vamos a ser inflexibles en esta situación y si la empresa no revee la medida o la forma de dirigirse y no darle respuesta a la trabajadora, vamos a continuar con las medidas que sean necesarias. Bueno, para chequear la información, ¿se sabía o por lo menos se dio a conocer de que había sido despedida? ¿Esto es así con relación al caso de la trabajadora? No, despedida no, se le mantuvo el puesto de trabajo, le mantienen el puesto de trabajo a partir de diciembre, sin pagarle salarios, sin hacerle los aportes y por ende le cortan automáticamente la obra social, le cortan todos los servicios de salud. Tiene dos problemas, el más importante, el más urgente es que tenga su cobertura médica, que de hecho nosotros desde el sindicato, nosotros desde el compañero Cortés, se han hecho todas las gestiones, se le ha derivado a todos lados y queremos que la trabajadora tenga la posibilidad de volverse a hacerse ver y que Dios quiera la Virgen se recupere de su visión para que tenga mejor calidad de vida, pero así con esta situación agrava mucho más a la familia, lo que hicieron, lo que hace la Anónima es tremendo, así que te reitero, vamos a continuar con las medidas en tanto y en cuanto la Anónima no revea esta situación y cumpla con los dos pedidos que le estamos haciendo, la cobertura en salud y la prestación dineraria como corresponde.